Mirá, quiero contarte algo. Nació en Jujuy, en 1970. Y desde muy chiquito, Sebastián Chapur, de él voy a hablar y con él vamos a hablar, jugaba a imitar a los personajes de televisión favoritos, pero nunca pensó que su afición por la imitación lo llevaría tan lejos. Actor y locutor, estudiaba y ejercía su profesión en Córdoba, pero sintió la necesidad de buscar nuevos horizontes y partió hacia México, donde su carrera dio un vuelco inesperado. El caudal y la versatilidad de la voz de Sebastián Chapur, argentino, Jujenio El, lo llevó a hacer voces muy diferentes en dibujos animados. En la serie Los Simpsons le ofrecieron ser la voz del papá de Homero, de Abraham Simpson, y desde entonces los doblajes le llueven. Hoy lo podemos escuchar en un montón de personajes de la serie, y además fue elegido en un casting, creo, él me lo va a corregir si me equivoco, para hacer la voz de Kiko en los dibujos animados de la serie El Chavo, la versión animada. Es argentino y la rompe en México. Se llama Sebastián Chapur y está en línea. Soy Rodrigo Lucich, estoy con la Chiru. ¿Cómo andás, Sebastián? Hola, hola, buen día, Rodrigo. Bien, muy bien. Un saludo ahí para todos, obviamente en la radio, y los que nos escuchan, un gusto de estar en contacto con ustedes, chicos. Bueno, naciste en Jujuy, ¿y a qué edad decidiste a México, pasando por Córdoba previamente? Mira, un poco grandecito. Yo, como bien comentabas, hice mi, desarrollé casi toda mi carrera en Córdoba, fueron 12 años de trabajo, y ya con más de 30 decidí, en primera instancia, darle continuidad a lo que era la locución de comerciales, que era lo que yo más hacía y sigo haciendo hasta el día de hoy, pero siempre con la idea de hacer doblaje. Doblaje, y bueno, partí para México, las cosas se fueron dando, y empecé a golpear las puertas para esto del doblaje. Nada fácil, porque, bueno, ustedes saben que por ahí los argentinos, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, tenemos una manera de hablar el español un poco diferente. Pero bueno, picamos piedra, como se dice por allá, y empezamos a hacer muchos personajes, cosas para Disney, en fin, muchas cosas divertidas, aprender este oficio, básicamente. Y bueno, y es al día de hoy donde, como comentabas, bueno, soy el actor que más voces tiene dentro de la serie de Los Simpsons, y muchas cosas lindas que me ha dado esta carrera, ¿no? ¿Y cómo se llega a un país, digamos, a probar suerte? ¿Se llega con un contacto? ¿Se llega con nada? ¿Vos cómo llegaste a México? Mira... ¿Y cómo se empieza? ¿Qué puerta se toca primero, no? Es muy difícil, es muy difícil, y mucho más difícil en aquel entonces. Yo ya llevo 14 años en México, cuando yo empecé esta aventura, trabajar a través del internet, de MP3, todo eso, era como imposible. Y bueno, y se llega con muchísimas ganas, ¿no? Yo siempre cuento que antes de salir para allá, mandé más de 300 mails a diferentes estudios y diferentes compañías, y me contestaron solo uno. Y uno picó. Y uno picó, y uno me pasó un dato, y ahí yo me fui, y bueno, y empecé con todo esto. No es nada fácil, pero sí tenemos... Por ahí, la verdad que hay que reconocer que el mexicano tiene mucha educación, tiene mucha generosidad, y en ese sentido, por lo menos, te dan tus cinco minutos para que vos muestres lo que haces, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer laburo? Depende de uno, pero por lo menos esa opción siempre está, y así ha sido como me he podido abrir camino, fue muy, muy, muy difícil, pero bueno, las cosas por suerte se dieron, ¿no? Pero entendemos que fue muy difícil, porque además, vas a México, donde es la meca del doblaje, es como ir a venderles naranjas al Paraguay. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y aparte, como te digo, de un país donde para ellos, viste, nuestra manera de hablar como que es muy incompatible. Entonces, no solo era demostrar, por ejemplo, a través de demos y grabaciones lo que yo podía hacer, sino que después ellos me citaban para ver si realmente yo lo podía hacer eso en vivo, o qué es lo que había pasado, o cómo resultaba este fenómeno. Fue una cosa muy graciosa. O sea, muy graciosa era, por ejemplo, cuando yo llegaba a las grabaciones al comienzo y llegaba a los estudios hablando, como nosotros estamos conversando ahora, y entonces los clientes se ponían muy nerviosos y empezaban a llamar a mis agentes y preguntando si este tipo que estaba ahí hablándoles era el mismo que había hecho la prueba y qué era lo que estaba pasando. Entonces, no, quédate tranquilo, ya cuando se abre el micrófono vas a ver. Entonces, bueno, fue luchar contra un poco de prejuicios en ese sentido, pero bueno, abre el camino. Claro, porque a veces las ediciones, inclusive en los demos, hacen milagros. Claro, exactamente. Entonces, esa era un poco la sospecha que tenían. Este tipo se pone a practicar 10 horas frente a la tele y graba una hora en bruto y edita 30 segundos, como bien decís. Entonces, bueno, fue demostrar mucho, pero bueno, las cosas también cuando no son difíciles a veces no tienen el mismo gustito. No, y además, mira, justo hablábamos con Sebastián Almada hace un ratito y rescatábamos el hecho de estudiar, de prepararse, de practicar. Habrás pasado horas, porque para sacar la voz de un personaje, bueno, nosotros tenemos a Nico Sosa, que es nuestro humorista aquí en el programa, que también después te vamos a mostrar alguna de las voces que hace él. Ah, genial. Porque la verdad que, bueno, lo he hablado mucho con Nico y me imagino que tiene que ver con lo que hacés vos también. Es mucha práctica, es realmente mucha. Y cuando se dedica uno y cuando te dedicas y practicas y estudias, bueno, las cosas salen mejor. Siempre van a salir mejor cuando te has preparado para lo que haces, ¿no? Exactamente. Y mira, como yo siempre digo en relación a esto, muchas veces, bueno, yo tengo la fortuna, me han invitado inclusive del ICER, de muchos lugares a dar cursos, a dar conferencias. Y la gente a veces siempre me pregunta, ¿cómo preparas tu garganta? Y yo siempre les comento que este, en realidad, es un oficio de oído, no de garganta. Lo que hay que hacer es saber escuchar muy bien. Claro. Y si tenés oído, inclusive las cosas, por el solo hecho de escuchar tanto doblaje de cuando éramos chicos, de los dibujos y de todo, la cosa te va entrando, ¿no? Y fundamentalmente tener muchísimo gusto por esto, ¿no? Yo desde chico, como bien comentabas en la apertura, bueno, todo el tiempo era el loco que invitaba a los profesores, que invitaba a los compañeros. Y eso ya lo tenía metido, ¿no? Tiró la sangre. ¿Y cómo llegás a ser el personaje de Kiko en la versión del Chavo que eligió el propio Chespirito, el propio Gómez Bolaños, ¿no? ¿A quién iba a ser la voz de los personajes? Sí, eso fue una cosa muy linda. Este, se estuvo haciendo castings en diferentes compañías, un proyecto muy importante, porque, bueno, lo que significa, por supuesto, el Chavo para la cultura mexicana, inclusive como negocio, ¿no? Una franquicia que hasta el día de hoy es potentísima en toda Latinoamérica. Y entonces, bueno, a mí, este, en realidad, después de que se dio vuelta por muchas compañías, me invitaron de una compañía a dar prueba para el profesor Jirafales, ¿no? Este, por una cuestión obvia de que yo mido como un metro noventa y cuatro y me relacionaron y... Ah, por lo alto. Claro. Y el tipo de trabajo que yo hago mucho es de tonos graves, ¿no? Entonces, bueno, me llamaron, yo hice la prueba y conversando con el director le pregunté, che, ¿y ya tienen quién va a ser la voz de Kiko? Porque yo era fanático de Kiko, hablaba todo el tiempo como Kiko, incluso cuando era chico, mi papá estaba a punto de mandarme a un psicólogo porque yo era todo el día con los cachetes inflados. Haciendo de Kiko. Claro, haciendo de Kiko. Me dice, no, no tenemos quien lo haga, es una complicación, estamos, hemos probado con mucha gente, hemos probado incluso hasta con el hijo de Carlos Villagrán, que yo lo conozco personalmente y habla igual, lo hace muy bien el personaje. El propio hijo de Kiko, el actor. Exactamente. ¿Y no se lo dieron a él? Y no se lo dieron, porque, qué sé yo, todo esto, el material pasaba por la mano de Roberto Gómez Fernández, es el hijo de Chespirito, un gran productor también de Televisa, y él hacía un primer filtro y le mandaba a su papá lo que más o menos él consideraba, y era el mismo don Roberto quien decía sí o no, y no se encontraba. Entonces le digo, che, me dejaría que te haga una prueba, yo hacía como 25 años, que ya no hablaba como Kiko, claro, pero bueno, me dice, bueno, me miró un poquito escépticamente y hice la prueba sobre un pedacito de un capítulo de la serie original y hasta yo mismo me sorprendí de cómo no había perdido yo la capacidad de hacer la voz de Kiko y bueno, fue para mí una sorpresa muy linda cuando pasó una semana y me llamaron y me dijeron, te quedaste con los dos papeles, Jirafales y Kiko. Y te quedaste, no sabía, pensé que no te habían dado a Jirafales, te dieron los dos papeles. Me dieron los dos papeles y luego, bueno, por una cuestión de un poco de logística, me quedé solamente con el papel de Kiko y en las dos últimas temporadas también hice la voz del señor Barriga también en la serie, pero para mí fue algo increíble no solo estar en la serie, haber sido elegido por el propio don Roberto Gómez, haber podido conocerlo personalmente, en fin, fue para mí algo mágico, ¿no? ¿Puedo pedir saludar a Kiko? ¿Puedo saludar a Kiko en la mañana de la radio? ¡Ay, claro que sí! Lo digo, ya sabes que aquí tienen muchos amigos en la vecindad. ¿Y cómo la estás pasando, Kiko, un domingo a la mañana? ¡Ya, tú ves bien! La estoy pasando muy bien. Estoy aquí paseando un poco por Argentina, que es un lugar muy bonito. Lo único que no encuentro es mi pelota cuadrada. No llores, Kiko, no te pongas a llorar en la mañana que no queremos gente llorando. No, profesor, escúcheme, ¿por qué lo quiere agarrar? No, no sea malo, profesor. ¡Ta, ta, ta, ta! Tienen que estudiar y nada de llamarme profesor. Soy el maestro longanicia. ¿Qué digas? ¡Ya me hiciste confundir! No va a cobrar la renta ahora, ¿no, señor Barriga? No nos venga a cobrar la renta. No puedo encontrar a don Ramón y ese chavo del ocho que siempre me recibe con un golpe. Es increíble. ¡Qué grande! Le vamos a pedir a Sebastián Yapur que se quede un minuto con nosotros. Tengo noticias en punto, va, de y media en realidad, pero el top sonó y quiero hablar un poquito de los Simpsons y también hacer interactuar a don Abraham Simpson con Homero. Porque, Homero, ¿estás ahí vos esperando para salir al aire? ¡Estoy nervioso! Esperá que te vamos a presentar a tu padre en un ratito y a Crosti. ¡No me lo puedo creer! Bueno, esperáme. Hacemos el gran encuentro a Homero y a Abraham Simpson. Mucho más imperdible esto que viene, ¿eh? Noticias y volvemos. Así como te quieres tú Así como te quiero yo Así como te quieres tú Así te quiero rock and roll 12 menos 25 12 menos 25 Estamos con Sebastián Yapur la voz detrás del personaje argentino, él, jujeño que nos representa y como en el mundo una carreraza en México recién hacías las voces de los dibujos animados del Chavo increíble tu laburo. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar un personaje concretar la voz de ese personaje que estás buscando, Sebas? Mira, el trabajo sobre todo de doblaje en México actualmente tiene el inconveniente de que cada vez cuenta con menos tiempo para hacer el trabajo entonces yo siempre digo que para esto no solo hay que ser bueno sino que hay que ser rápido ¿no? Y entonces por ahí esa es la característica que más se busca muchas veces a uno lo llaman a hacer un doblaje y ni siquiera te dicen qué vas a hacer y te enterás cuando estás sentado en el atril entonces a veces son minutos que uno tiene para sacar una voz o simplemente escuchar la voz original en inglés y tratar de hacerlo lo más parecido al español es un trabajo que no solo tiene que tener precisión digamos así sino que tiene que tener cierta velocidad un capítulo de los Simpsons por ejemplo donde yo en algún momento puedo hacer tres, cuatro, cinco personaje no te demora más de media hora mi grabación ¿me entiendes? Claro, claro Porque a veces llega un capítulo y a los dos, tres días hay que devolverlo doblado entonces como te digo hay que trabajar con mucha velocidad y ahí es donde bueno está esta especie de esquizofrenia ambulante que uno tiene al hacer este trabajo hay que usarla a favor y poder sacar todas las voces de una manera rápida ¿no? Y a los Simpsons ¿cómo llegas? Mira, a los Simpsons yo llego por invitación de Humberto Vélez habíamos trabajado juntos en una película en el libro de La Selva 2 yo hacía al villano al tigre de Shurkan y él hacía al elefante y bueno a través de una figura inolvidable del doblaje mexicano que fue don Carlos Petrel él era la voz original de Abraham Simpson y también la voz de Shurkan entonces a pedido de Disney ellos lo que querían era que yo sacara el tono lo más parecido al tigre de la primera del primer libro de La Selva entonces Humberto escucha esto y tenía muy poco tiempo que había fallecido este gran actor de doblaje y entonces me dice no te animarías a hacer la prueba ahí también hubo una anécdota muy simpática porque él me contaba que a partir de que había fallecido el actor original él mismo había empezado a hacer la voz del abuelo y muchísimos mails le llovieron diciéndole que no les gustaba que se parecía mucho a la voz de Homero pero más viejo y me contaba que la gran mayoría eran desde Argentina ¿no? Claro los argentinos viste que son fan de los Simpsons son terribles entonces bueno imaginate que mi sueño era simplemente alguna vez poder conocer a Humberto o ver cómo se realizaba ese trabajo y de golpe me vi siendo invitado a una prueba para hacer al abuelo me dio muchísimo nervio porque claro el actor que osía originalmente la voz tenía 70 años cuando la hacía ¿no? Era realmente un viejo yo en aquella época andaba pisando los 30 y bueno trabajé bastante en esa voz ahí sí tuve por lo menos un par de días y bueno cuando llegué y vi en el atril trabajando justamente a Humberto haciendo a Homero los nervios se apoderaron de mí saqué la prueba como pude pero bueno le gustó y desde la temporada 16 que le prestó mi voz al abuelo así fue que yo empecé en la serie Bueno no es Humberto Vélez el nuestro pero tenemos un Homero muy digno muy digno muy bueno que va a saludar a su padre a Don Abraham Homero ¿estás ahí? ¡Ay sí! Quiero saludar a mi padre que me dejó aquí en la Argentina ¡Cállate maldito! Tú fuiste el que quisiste robarme los riñones te llevaste mis medicinas y te fuiste con unas atorrantas para Buenos Aires me dejaste aquí en el asilo de Springfield solo y abandonado no me dejaste ni la dentadura me arrepiento de haberte alimentado con una vena todos esos años no no padre no digas eso de mí ¿por qué no vamos a la tabuna de Mau emborrachándole aquí? está bien pero deja que lleve mis píldoras porque si no sabes que el hígado me queda en la mano además de todo ya me dijeron que estás comiendo muchos choripanes en la costanera y estás más gordo que de costumbre pero eso no debe decírmelo a mí padre tú también en el asilo de ancianos cometes muchas cosas malvadas es verdad pero lo bueno es que como mi memoria ya está bastante atrofiada al otro día no me acuerdo y puedo dormir muy tranquilo perfecto esto te lo pasaremos a lucir que tiene un montón de insomnio doctor aplausos aplausos bravo bravo por este cruce con nuestro querido Nico Sosa te lo presento a Nico Sebastián es un nuevo valor una nueva promesa y nosotros le damos toda la pila acá porque la verdad que la rompe también y para él me imagino los nervios de tener a semejante referente de las voces como sos vos no para nada muy buen muy buen trabajo Nico un gusto en conocerte muchas felicidades y bueno acá acá tienes a tu padre en México no lo puedo creer no muchas gracias en serio muy agradecido Rodrigo bueno bueno y quiero despedirme con Crusty se dice Crusty o Crusty Crusty o Crusty 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 estás ahí hola amiguitos de Radio 10 estoy aquí solamente estaba esperando que llegara la transferencia electrónica para poder conversar con ustedes te llegó la plata te llegó la transferencia me llegó lo que pasa es que veo unos billetes aquí que son cientos y cientos pero no valen mucho ¿verdad? no el 100 pesos acá no vale nada es el billete más alto de la denominación de billetes pero no pasa nada pero si juntas no sé unos 400 te haces una plata a lo mejor me da para uno de 100 dólares que es con lo que yo prendo mis puros gracias una alegría yo dije Crusty ¿no? Crusty que hermoso Crusty yo tengo menos inglés que Cacho Castaña bueno te mando un beso querido gracias Crusty un beso para todos los niños y cómportense muy bien y recuerden de comprar mis Crusty hamburguesas un abrazo amigos de Radio 10 aplauso 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 para el gran 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 Sebastián Shapur la verdad Sebas una alegría que nos representes en el mundo en México ¿cuándo te volvés para México a trabajar? ya este me quedo unos días más paso por Brasil y ya y ya vamos a estar regresando a seguir trabajando hay muchas cosas que que se vienen a seguir trabajando en las series y bueno muy muy contento y bueno los invito a que me a que sigamos en contacto con toda la gente a través del del Facebook o en Twitter me encuentran como Seba Seba Shapur es con doble L mi apellido y y va a ser un gusto estar en contacto con con la gente de 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 mi país y y por supuesto por supuesto chicos muchas gracias a ustedes y y ya saben que que tienen un amigo que en realidad es varios así que este cuando ustedes quieran yo siempre estoy estoy a la orden chau Kiko un abrazo grande adiós adiós muy bien chusma chusma grande grande gran momento en la radio con un grande vos Nico también lo haces a Crusty vos también lo haces Nico también lo haces a Crusty no 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 me parece que no no a quien a quien a quien a quien a quien a Barney a Barney a Barney a Apu a ver está por ahí alguno de ellos vamos a tomar cerveza si pero primero debemos ir a la tienda de Mou oh si a los de Apu quiero decir hoy homeros vamos a tomar cervezas con Apu que grande Nico vos también sos un genio absoluto lindo el encuentro con tu con tu padre Abraham ay no puedo creer todavía sigo traspeirando